Hey, ¿qué onda mi gente de YouTube? Estamos acá con la jefa nuevamente. Hola, ¿cómo está gente linda, bella? Porque vamos a reaccionar, mejor dicho, ella va a reaccionar a Papo, al señor Papolín. Antes, les recuerdo que va a stream todos los días en la plataforma Violeta, que queremos llegar a los 30k acá en YouTube. Quiero que la jefa muestre sus escritas. Están ahí maravillosas. Maravillosas escritas. ¿Algo que quieras decir antes de empezar a ver el video de Papo? Como siempre que comenzamos, su nombre es Alejandro Andrés Lococo. Nació el 5 de diciembre de 1991 en Mar del Plata. Es de Sagitario. Tiene en la actualidad 30 años. Los apodos, la bestia del hardcore. Sí, la bestia del hardcore. Papolín y Gordo Forro. ¿Y Gordo Forro? Te llamó más la atención que Gordo Forro, ¿no? Que lo pusiste en mayúscula y veo. No, todo se está de mayúscula. Esa es su biografía ahí. Esa sería el inicio de su biografía. No sé si querés que continúe. No, vamos a ver un minuto. ¿Están listos ya? Arrancamos muy arriba con este minuto. Te voy a responder, ¿no? 3, 2, 1. Ok, ok, putito. Yo sumo más putitos. Me subo y compito. Ay, qué loquito, qué bonito. Mi mujer en un trío. Yo te respondo y repito. Está con mi hija y mi bebé. Leyéndole dos cuentitos. ¡Sí! Yo sumo grasa, guacho. Rata, resentido, guacho. Uber, rata, rancho. Hablamos de mujer, la tuya se la chupó a Nacho. ¡Uh! ¿Qué pasa, manda? ¿No te gustan rimas de mujeres que te sacan de barba? Más que Nacho, a.k.a. Buenino lo que manda. Y le cambió el apodo. Más que Nacho, era Nachota Larga. Ay, bueno, que en el condado volvió, papo en sí, el peso pesado de la purga. Qué retardado. Tengo 24 horas para espiar mis pecados. Voy a enterrarte la katana con rimas agresivas. Corte que ni arcana. Que ni olvidarás mañana. Hijo de puta, mata a Kenny. Qué drama. Volvió la bestia. Salud para el panorama. Volvió la bestia que aman. Bombas para que Obama y Osama no me gana. Llego Papo en sí, el pogo más rapero del mundo en obras. Jijijiji por el índice Solari. A ver, ¿qué te pareció este? Arrancabas muy fuerte, chat. Arrancabas muy fuerte, ma, eh. Es lo que me imaginaba porque dice en su grafía que tiene un estilo muy agresivo. Agresivo y crudo a la hora de soltar sus... Barras, sus rimas. Barras, sus rimas. Entonces me imaginaba una cosa así, muy fuerte. Muy fuleras, o sea, serían fuleras pero packs. O sea, verdaderas. Verdaderas, sí, sí. Esas fuleras que duelen, ¿entendés? Porque fue una fulera que dolió. Porque tiró algo. Sí, porque el otro tiró algo como para lastimarlo. Y él lo retrucó y se lo respondió muy bien. ¿Te cuento más o menos la historia? Sí, a ver. Cuando comenzó a hacer este rap en idioma, en inglés. ¿En inglés empezó? Empezó a batallar. Él no sabía eso. Pero cuando era chico, en el año 2008. ¿En el año 2008 empezó a batallar en inglés? En inglés, así, no en escenarios importantes. Con la edad de 18 años comenzó a rapear en distintos lugares. Siempre en el entorno de Mar del Plata, que era su ciudad natal. Después comenzó a interesarse con el rap cuando tenía 10 años que fue a su primera batalla. Él tenía 10 años y fue a su primera batalla en eso. Y en el 2010 intentó participar de A Cara de Perro, pero no logró clasificar. ¿Qué sé qué era A Cara de Perro? Una competición. Una competición ahí en Mar del Plata. En Mar del Plata. En todo Mar del Plata. Estamos hablando de Mar del Plata. Como fue rechazado, entonces él empezó, cuenta como experiencia, que empezó a trabajar, a hacer lo que a él le gustaba, que era rap, en los colectivos. Ok. Hablamos todo de la zona de Mar del Plata. Y él ahí pudo vencer los miedos, el estar frente al público y empezar lo que nosotros decimos, curtirse. Sí, se empezó a curtir de lo que a él le gustaba. De lo que a él le gustaba y de enfrentar al público. Y bueno, entonces optó por eso. Por subir a los bondi, a los colectivos, a los bus, según en qué país te encuentres. Y empezó a hacer este tipo de rap. En el 2011 volvió a presentarse en A Cara de Perro y ahí sí fue seleccionado. Por eso dice que es uno de los freestylers que tiene la personificación de la constancia y de la perseverancia. Yo, vos te comiste mi poronga. Entro con mi rap y yo te lo digo de onda. Tu apodo en el rap es el Johnny Beltrán. Más bien por tu apariencia física sos Sony en el club. Yo, yo chique a los men, así te lo digo. Usé mi muletilla pero yo igual te castigo. Porque cuando rimo sobre estás instrumental. De que te sirve rapear rápido si los haces fatal. Peor que tu olor en tu axila ni hablar. De lo que tenés tú en tu cabeza que es una enredadera, papá. Así te saco y destaco yo acá en el rap. Más que Johnny B, sos el Johnny Bravo, un nabo más. Es la estrella de mi infancia y él insiste. Pero cuando crecí me di cuenta que esa estrella en verdad ya no existe. Era mentira. Creada por televisión, al igual que tu carrera, muy corta es en la dimensión. Nadie me quiere en la competición, qué divino. Pero saliste campeón en México y lo trajeron al asesino. Imaginate cómo está la secuencia cretino que yo gané y no me trajeron a otro suplente, mi amigo. No me mientas, quedate pillo. No te quiere nadie si hasta Mau le dieron un anillo. A vos te quedaron ahí tirado y te dieron membrillo como un adicto retirado y quebrado sencillo. Ya, ya. Así nomás, trola. Rimos en esta consola. Con el de todo que me habla a mí esta trol y ahí está así, checa, 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 pero en tu cola. Es divertido. Es divertido porque te reís con las cosas que haces. Porque yo siento que también al ser argentino como que vas entendiendo más. Como simpatizás un poco más con él. No sé qué vas opinando más. El lenguaje es distinto, usamos las mismas palabras. La jerga, sí, la jerga. La jerga. Entonces, es como que se hace más llevadero. Pero bueno, hay que reconocer que existen otros muy buenos también, ¿no? Sí. Bueno, ¿algo que quieras decir? No, que participó a partir de ahí, del 2011, participó en todos los eventos que pudo inscribirse. En todo, ok. En todo, en todo, sí. Ok. Están listos. Ahora sí. Soné, cuando vos quieras. Papá. De vuelta con Mencha. Temática cumbia. Tres, dos, uno. Están listos. Tranquilo, chicos. Tranquilo, varón. Que llegas papo a hacerlo bárbaro. Corte teclado de Pablo Lescano con pasión. Pasión de sábado. Bueno, ahí les tiró. Pablo Lescano es el cantante de nada más gratis para el cuadro y para este contexto. Pasión de sábado. Todos los sábados se hace pasión de sábado. Es un programa de bailable, tipo de bailanta. Mi styler, me siento en el cypher. El beatbox es un órgano y lo puso Hernán Caire y él lo toca. Motherfucker, papo lo invoca. Hago cumbias y disparo el bazoca. Entender las barras, ¿qué pasa el nanito? La bestia del hard fork, por favor, le compito. Deliren forros, inspiren al cachorro. Pablo Lescano, Rob and Flow, los pibes chorros. Rubias, papo no es sortida. Hago, noche rubia, invito salida. Parece que es una fiesta de despedida. ¡Women! ¡Women! Las manos arriba. Eso es lo que hacía Pablo Lescano en Damsgrati. ¡Wiii! ¡Wiii! Es como... Es muy normal en la cumbia, tipo, el wihi, wihi. Como era, era... ¡Wiii! 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 Este video encontré, este video es del 2011, Chad. Y acá Papo tiene brackets, está chiquito. Escúchame, men. Me parece que sos el colmo, el porno del break. Acá tenés el pitufo y acá el ogro Shrek. Ay, men. Sabés que sos un suicida. Me destaco el flaco y acá el que le roba comida. Sabés que larva, soy un animal. La L es de larva, mental lo que te falta. Yo escubo mi garganta, algo que vos no captas. Mi estilo autodidacta, esto es lo que resalta. Vos te perdiste, esto se llama estructura. Dura perdura un segundo profundo la dictadura. Ey, tengo el estilo. Y yo suelto la trivia, la cojo. Yo no me rojo, rojo contra mi envidia. No, no te destruyo. Me intuyo y babuyo, no me excluyo. Te destruyo, el tigrebro cuando te fluyo. Eso es cuando en el 2010 que había sido rechazado, todo lo que quedó del año 2010 hasta el 2011 comenzó a participar de cualquier evento de plaza o escenarios. Me sorprendió que además de Freestyler, es un gran jugador de póker. Sí, ok. Obtuvo muchos dólares. El campeón, fue campeón. Empezó a jugar al póker en el año 2019. En 2019, ok. En 2019. También en septiembre del 2019. Mirá, ahí te tira Quadri un dato, más de un millón de dólares. Es impresionante. Después, en mayo del 2019, con su manager, digamos, abrió el canal de Cazer Stream, la plataforma de Violeta. Pero después se separó de su promotora, o de su productora, y creó en el año, en mayo del 2020, su propia plataforma, Violeta. Esclaro. ¿Qué pasa? Que el primero cacha, no soltaste una rima contra el papo en sí. El rapero de Argentina le tira al jurado el beat en sus enzimas. por eso es que desciende en la tabla de argentina te toca contra mí, cachas yo que te respondo fluir sobre este beat, la technique sobre el bombo como en MND click te tiro los combos y me hacen que la apoyo el kill, o eso supongo mientras que yo lo apoyo, ay cachín suelto el nitro contra este micromachín y este flabero va sin skill, I'm killing the beat mi sol fui matándome por fin me voy por fin, tengo mi morfi cuatro brazos como gororo golfin le gusta por fin, por fin por mí le pego en su cabeza de balón como en golfit le gustó, no hago crossfit pero no pongan crossbutt por mí, por fin cuando rapeé al cuapo buttertoffi en la oficina, vaticina me escuchan en ovnis por fin soy como Most Def o Most Def díganme lo que quieran a mí pero son mis combi acciones y estas zombies acciones de una geisha yo estiro el brazo mientras me desplazo como Space Jam este minuto es es para mí un minutazo, es como un algo religioso ¿qué vas opinando del estilo que tiene Papo? ahora en comparación a otros ¿qué opinás? es un estilo muy personal es un estilo tiene mucho flow igual para mí es un estilo único para todos los que hemos visto porque aparte viste la a mí lo que me llama la atención es la acentuación que hace los cortes de las palabras porque hace cortes de palabras que no había visto eso bueno, no había escuchado eso y las acentuaciones hay un montón de cortesía acentuas diferentes mami sí, pero lo que pasa es que bueno eh capaz no le prestás atención y es más marcado en Papo claro lo que pasa es que yo supongo que debe ser porque no se enojen pero como se entiende más por la jerga barrialos barrialos estos putos la utilización del vocabulario es el más conocido para nosotros porque es el nuestro idioma a mí me da igual para vos para vos decirlo para vos a tu gusto a mi gusto a mi gusto obtuvo varios premios fue campeón de la Der Bull Internacional en el 2000 Internacional y Nacional en el 2016 después en la Internacional Cool Level 2020 y 2022 y fue dos veces subcampeón en la FMS Argentina ya te moriste ya te moriste ok ok primar con Papo Lim me pareces tan loca te quedas sin aire ni en pedo tengo respiración boca a boca ahora te toca el oro en los ligotes me compro la maquinita y te afecto los bigotes sos un asco te pinto como el Peti no sos una mujer negra vos sos travesti ahora la enana yo la mando en cana no sos mona pero igual agarrame la banana estaba desquiciada estaba desquiciada estoy tranquilo la gente vuelve loca como vos un carioca dos en dos y ahora te choca la bestia de hardcore te mata el mundialista y sin verde a tu voz justita no soy machista estoy tranquilo vos te mato sobre el track no le gusta el comercio usa ni o era cup eso no tiene sentido te mato te lo aplico tu marido resentido que una negro yo hago hip hop sos la negra te integra pareces King Kong para las pelotas jugar ping pong cual bandito que pavo te agarra es un King Kong ya te desgarra toda tu vagina la negra ya no la gana ya te desgarra ya te desgarra toda tu vagina fuerte tira unas medias fuertes pero en ella quedan bien eh tira cosas así medias fuertes más que todo pero bueno pero siempre fue así o sea esa batalla creo que es vieja tiene unos 6 años 7 años o un poquito menos o más y siempre fue así y se mantiene hoy en día así también o sea por eso él se caracteriza por su agresividad en el momento de batallar de batallar si en el 2016 cuando participó de por algo le dicen la bestia del hardcore con la batalla de gallos argentina si cuando llegó a la final tuvo un problema con la voz y en la internacional eso no me quedó claro a ver si el chat me puede ayudar en una biografía leí que él llegó a la internacional y salió campeón pero después en otra leí que continuaba con su problema de voz y en la última en la última batalla quedó eliminado porque no podía hablar entonces no sé salió campeón o no salió campeón ustedes que saben porque voy para adelante un hecho histórico porque yo soy gigante vos sos histórico por lo arrogante y yo dejo huella en la historia como un elefante cambio y yo te arranco la cabeza en un hecho histórico revolución francesa es genial en la dávida anterior del rap me meto con la máquina vapor y demás esa es la revolución industrial en 1862 creada por James Wan es un hecho histórico que se avecina los soldados de mi tierra en la guerra de Malvinas masacrándose solo con guise hecho histórico maradona y el esquince hecho histórico papo con quince representando en todos los fucking países esto histórico no es un enigma de toques compitiendo contra sigmas hecho histórico le gano por afano la batalla de la historia asesino con arcano no, 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 no tiró todos los puros fucks puros fucks aguante el litro donde está mi palabra nos desconcentró el sonidista no sabe ni que pasó men son titanes instrumentales hay que ver con amor con amor con amor con amor con amor y la primer palabra men yo no la quería saber en serio no soy soberbio tengo destellos mi flow lo acribilla tiene tinta hasta en el cuello pero bueno es de artista papo al norte o al sur como el sasco danasco mis calambur un puerco men la verdad que tira rimas tantas voy volando con mis hazañas como el puerco batman o el puerco ya vine a lucir mis patrañas preciso como limón en la entraña men papo de luna a jueves me la dan y la remato me muevo como el nueve papo improvisa es un campeón y le da risa como el guasón a gente se le extraña mi flow que lo daña acaricia para arriba el secreto en la montaña man te estás cubriendo un viaje sorete soquéteme pa que te traje una, dos todo es necesario y papo la improvisa es un crema diario no se pasó es una canción no se pasó es el diario de una pasión la cantidad de recursos de recursos de recursos memorísticos que tiene porque vos fijate el diario de una pasión la lectura mezcla un poco de deporte tiene una amplitud de vocabulario y además de conocimiento porque supongo que tiene que conocer lo que está diciendo ¿no? la velocidad de como arma dice Inex también que anda lucho todo bien bueno más algo que quieras agregar a esta a esta reacción algo algo último quieras decir ahora sigue estando en la elite del freestyle argentino sí estando en la fms sí es líder de la liga nacional y está presente en la fms internacional también sumando títulos y otra de las cosas es que él ahora también se denomina bestia del stream bestia del stream claro porque desde el 2020 que tiene esa participan las dos plataformas y tiene muchos seguidores espero que les haya gustado esta reacción no se olviden suscribirse activar la campanita dejar un like para saber cuando hay vídeo nuevo claramente pueden dejar acá en la caja de comentarios a quién le gustaría que reaccione la jefa cuando venga si es que quieren que vuelva y algo que quieras decir ma sí en realidad quiero más comentarios de los vídeos que que ya están este en youtube comentarios a mí me interesan los comentarios comentarios para poder seguir mejorando y ver a quién otro personaje reaccionamos personaje artista artista nos quedamos con artista para hablar mejor artista nos vemos la próxima muchísima no